La fibromialgia es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, un mal músculo esquelético que se caracteriza por varios síntomas, principalmente por una alteración en la percepción del dolor, siendo este más intenso. No existen estudios epidemiológicos en Chile sobre esta enfermedad, pero la Corporación de Fibromialgia de Chile estima que actualmente cerca del 2% del país padece este mal. Hace algunas semanas la Comisión de Salud realizó una serie de revisiones al Proyecto de Ley de Fibromialgia, una normativa que está a puertas de aprobarse, y con esta serie de cambios ha despertado la inconformidad de los miembros de las distintas organizaciones sociales que ayudan a pacientes con esta enfermedad. La ley pasaría a llamarse Ley de Dolor Crónico No Oncológico y Fibromialgia, hecho que no agrada ya que según se ha manifestado desde las ONG, este nombre etiqueta a la fibromialgia como un dolor crónico, y según ellos no engloba de manera asertiva lo que significa esta enfermedad. Pero el principal alegato es hacia la asignación de recursos. Declaran que los 200 millones de pesos no son suficientes. El presupuesto necesario para ayudar a los pacientes de fibromialgia a nivel país bordearía los 1.500 millones de pesos. El descontento ha estallado en una manifestación organizada por diferentes ONG que llevaron sus alegatos hasta las instalaciones del Ministerio de Salud y el Palacio de Gobierno en Santiago, haciendo entrega de dos cartas, una de ellas a la Ministra de Salud y la otra al Poder Ejecutivo. Fue Claudia Villalobos, de la Organización de Fibromialgia de Cartagena, quien solicitó el apoyo para este momento clave para muchas mujeres y hombres que padecen de fibromialgia. Hoy fuimos al Minsal a entregar una carta para pedir el apoyo que no nos cambien los artículos de nuestra ley, ya que no están cambiando todo lo que signifique apoyo económico, las terapias alternativas, entre otros puntos. La Minsal se nos comprometió hoy a apoyarnos. Mañana tenemos que ir al Congreso, ya que se va a votar en general la ley en la Comisión de Salud. Este martes será el día clave en el que el Congreso tendrá la labor de evaluar si este proyecto de ley debe ser aprobado o modificado. Claudia también hizo el llamado a apoyar este movimiento a través del portal www.change.org, buscándola por fibromialgia. Diez años de esfuerzo de estas mujeres para visibilizar su enfermedad y conseguir el apoyo necesario. Gracias. Gracias.